Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Nieves En este vídeo os traigo algo un poquito diferente no sé por qué, cuando llego hoy a mi habitación me ha apetecido grabar este vídeo y bueno, me llevo apeteciendo muchísimo tiempo básicamente tengo un proyecto para una clase que es hablar sobre las redes sociales y como estas nos han impactado nuestra vida yo me quería centrar en concreto un poco en la salud mental entonces hice encuestas por insta que bueno, os las voy a dejar para que las veáis cuando hice estas encuestas que acabáis de ver me di cuenta de que no solo me pasaba a mi en las encuestas os preguntaba un poco pues os lo voy a leer para recordarlas no sé si alguna vez subiré este vídeo o no porque sinceramente es un vídeo como bastante personal pero siento que no sé, que vosotros habéis compartido algo conmigo y que yo quiero también compartirlo con vosotros os subí una encuesta pues preguntándoos ¿cómo afectan las redes sociales a tu salud mental? y muchos de vosotros me decíais que os afecta pues en la autoestima en crear unas expectativas de vosotros mismos de vuestro cuerpo, de vuestra vida vuestras experiencias que pues que igual pues no sois capaces de obtener porque cada persona es diferente cada cuerpo es diferente cada vida es diferente y las circunstancias de cada persona son diferentes y me pareció súper súper curioso como a cada persona le afecta de una forma diferente pero al final a todos no se afecta o a la mayoría ¿vale? conozco casos que no por ejemplo mi hermano es una persona en la que las redes sociales le afectan cero pero a mí no soy una persona en la que se ha fijado mucho en su físico ni en mi cuerpo ni en cómo soy hasta hace relativamente poco es decir hasta hace un año que fue cuando empecé a preocuparme más pues por cómo me veía lo que comía cómo era mi vida cómo era la de los demás porque claro cuando miras cómo es tu vida inconscientemente también miras cómo es la de los demás y dices ¿cuál es mejor? ¿no? es algo que todos tenemos que hacer y otras preguntas que os hacía que si os comparabais que si teníais a compararos compararos estoy un poco nerviosa porque siento que es algo muy personal pero también siento que quiero compartirlo con vosotros muchos también hablaban trastornos de la alimentación problemas con vuestra autoestima bueno pues todas estas cosas que que pues de una forma u otra pueden llegar a ser responsables de las redes sociales al fin y al cabo somos nosotros los únicos responsables dejando que estas cosas nos afecten pero también pues tienen parte de culpa porque al final nos enseña una realidad que desde mi punto de vista no es real y no es la vida o sea no es cómo es la vida yo hace un año le empecé a dar mucha importancia a lo que veía en redes sociales y cómo cómo me veía reflejada en ellas y lo que reflejaba en ellas y lo que compartía hasta el punto de que vivía como obsesionada con vivir la vida de los demás no viví con el cuerpo de los demás con las vidas de los demás y no estaba obsesionada pero bueno le daba mucha importancia a lo de los demás más que a la mía propia más que a mi propio cuerpo quería más el cuerpo de los demás que a mi propio cuerpo y al final somos nosotros los que vamos a estar con nosotros toda la vida entonces o te quieres tú o es que no te va a creer nadie y eso sí que es verdad que lo he aprendido porque al final cuando tú te quieres transmites al mundo que te quieres y permites que el resto te quiera no sé si suena muy típico igual pero joder es que lo siento porque con estos temas me emociono mucho pero cuando tú te quieres a ti mismo y no te digo que te quieras pero que te respetes y respetes tu cuerpo dejas que el mundo también el resto de la gente pueda quererlo y respetarlo igual que tú lo haces creo no sé y bueno pues hace un año yo pues no básicamente no lo quería y pues eso lleva en cosas que pues prefiero no compartir pero pues cosas que de las que dices que eras eras tonta en plan eras tonta porque como puedes tratar así a tu cuerpo a a ti misma a tu salud mental a tu cabeza a todo en plan como puedes permitir o sea eres tú y es que nadie está más contigo o sea vale están tus amigos está tu familia pero tú vas a estar siempre contigo el resto de gente también pero quién sabe si mañana se van si os dejáis de llevar si os alejáis por equis razones si no están el día de mañana si no estás tú o sea no lo sabes entonces quiérete tú yo bueno pues tuve una mala racha que bueno pues prefiero no hablar conmigo misma bueno y luego llegó un momento un punto en el que me encontraba mejor me sentía más fuerte yo soy una persona que necesita tener mucho el control sobre su vida y sobre la vida de no la vida de los demás pero un poco sobre lo que hacen los demás a mi alrededor me gusta mucho tener el control puede llegar a ser un defecto pero bueno también puede llegar a ser una virtud pero hay veces que es un defecto y en este caso es un defecto porque yo no puedo controlar lo que hay en mi vida o lo que sucede todo el rato es imposible técnicamente es que es imposible y llegó un punto en el que yo necesitaba tener el control de todo lo que yo hacía rollo todo lo que yo comía todo lo que yo hacía todo el deporte que yo hacía todos mis horarios era como tienes que estar tú en control de todo lo que yo subía y todo lo que compartía dejé de subir vídeos a youtube no tenía motivación estaba muy cansada estaba a borde desagradable irritada todo el tiempo y llegó al verano y lo que se estaba diciendo pues apareció mi ángel no sé y llegó mi prima y muchos factores que se juntaron que hicieron que yo me fuera de donde estaba y que yo pues volviera a ser yo bueno no al 100% pero de alguna forma volver a ser yo y estuve muy feliz muy contenta conmigo misma con lo que estaba con lo que me rodeaba y no sé fui como dije jolín como que bien o sea este sentimiento que hice es que bien empezó el curso de nuevo y me fui a Madrid Madrid o sea por lo siento que a veces o sea creo que me emociono hablando de estas cosas un poco igual pero Madrid fue fue no conocía gente estaba yo yo conmigo misma en una habitación yo sola yo me buscaba mis planes hacía mi vida me movía estaba arriba abajo todo el rato haciendo cosas no paraba en ningún momento y estaba feliz iba al gimnasio todos los días estaba muy 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 feliz como feliz como no había sido pues en esos meses anteriores estaba muy feliz creo que es una de las épocas en las que más contenta he estado me dio mucha pena irme por el miedo a que irme de Madrid significara volver un poco a como estaba antes pero no pasó las navidades llegaron las navidades estuve muy bien con mi familia he venido a Estados Unidos y me encuentro un momento de vida que puedo decir que soy muy muy feliz estoy muy muy agradecida por todo por la oportunidad que me han dado mis padres estar aquí y todo y os quería decir con esto que a mi las redes sociales me han afectado mucho tanto para bien como para mal al fin y al cabo sin las redes sociales no podría estar subiendo vídeos ahora mismo y compartiendo esto con vosotros pero a mi las redes sociales me han afectado mucho y podéis buscar ayuda yo creo que es importante y muy necesario yo bueno lo voy a contar pero yo voy a terapia me encanta estoy muy contenta creo que es algo que me viene muy bien y mientras que estoy en ella pues cuento cosas que que antes no me había llegado a plantear y que no me había llegado a plantear igual desde esa perspectiva y me hace estar muy bien no sé siento que me estoy abriendo bastante igual demasiado no lo sé aprender a quererme fue mi relación conmigo misma como es ahora mismo bueno yo he tenido épocas de todo he estado más delgada he engordado un poquito más he adelgazado he engordado otro poquito más ahora estoy en una época igual que estoy en la que más he engordado igual de mi vida pero me encuentro mucho mejor y me siento mucho mejor y estoy mucho más feliz que en la época en la que estaba lo más delgado que estaba en mi vida que fue el año pasado me encuentro muy feliz puedo decir que me quiero a mí misma a mi cuerpo y tal igual no igual todavía no creo que es un proceso y creo que nadie al final es un proceso que lleva su tiempo y su trabajo pero estoy trabajando en ello y las cosas que quiero cambiar pues estoy las cambio por ejemplo hace un par de semanas dije tienes que empezar ya a hacer deporte porque no por los resultados del deporte sino por cómo te hace sentir a ti cómo te hace sentir ir al gimnasio cómo te hace sentir el salir del gimnasio y si tú sabes que eso es algo que te va a hacer bien y que te va a venir bien por qué no hacerlo cuando está es tan fácil si me dices que te hace feliz irte a Australia o irte tal bueno pues te digo igual no pero si es ir al gimnasio o hacer deporte o ponerte y hacer algo hazlo otra cosa que me ha ayudado mucho y parecerá una tontería pero a mí me ha ayudado mucho ha sido cortarme el pelo que puedo estar más guapa más fea que antes no lo sé y me da igual pero he visto otra nieves y he visto su evolución y su proceso y eso me hace sentirme muy bien más cosas que a mí me han hecho así en mi propia experiencia sentirme mejor yo adoro la moda y adoro vestirme y bueno también otra cosa que me pasa también a veces es compararme con las tallas que utiliza la gente cuando cada cuerpo es diferente y cada cuerpo es súper único y yo no tengo por qué tener la misma talla que una persona hay millones de cuerpos millones de variantes millones de hay tantos rango de tallas para que todos tengamos nuestro espacio en cada talla entonces bueno es algo que cuesta pero que con la ropa me ayuda mucho a sentirme mejor pues ponerme cosas que me gustan cosas que siento con las que me siento guapa la ropa interior o sea soy muy fan de la ropa interior y este año es algo que me ha ayudado mucho también conmigo no sé más cosas que me ayudan a mí es estar con gente que aporte estar con gente que me aporte y esto es algo que yo no hacía antes yo antes no echaba de mi vida a la gente que no me aportaba estaba con ellos perdiendo mi tiempo y el suyo porque yo al final tampoco estaba siendo yo y estar con gente que me aporte y me haga sentirme bien es difícil y por ejemplo yo me gusta mucho estar con gente y sentir que soy yo y que por ejemplo cuando estoy con mis amigas me digan jo Nieves en tu vídeo hoy he visto a Nieves te he visto a ti y eres como jo que guay no hay nada más bonito para mí más que me digan que ay que guapa estás o ay que tal me gusta tu ropa no es como que guay eres sabes no que guay eres sino estás siendo tú y cuando tú eres tú cada uno es guay porque eres natural y eres tú y eso es algo que me encanta ser yo y es algo que me hace todavía más feliz porque digo jo que alivio puedo ser yo con esta persona entonces si estás con gente que te permite ser tú me parece pa en plan lo más hay un montón de cosas que bueno si queréis un día puedo hacer un vídeo de que cosas me hacen sentirme a mí bien conmigo misma no sé las redes sociales volviendo al tema de las redes y mi relación con ellas que he hecho he dejado de seguir a toda esa gente que no me aporta que me hace compararme que me hace ver su cuerpo su vida y querer tenerlo y no querer tener el mío porque si yo quiero tenerlo y me lo planteo como objetivo me parece bien pero si yo quiero dejar de tener lo mío para tener lo suyo ahí es cuando llega un punto en el que las redes sociales se convierten en un problema y entonces yo he dejado de seguir a esa gente que me hace sentirme así no porque sea su culpa ni que ellos tengan culpa para nada o sea cero ¿vale? simplemente por el hecho de que a mí no me hacen sentir bien si no me hacen sentir bien no tengo por qué seguirles entonces les dejo seguir a otras personas igual les ayudan a conseguir eso que a mí me ayudan otras cuentas pues genial ¿vale? he empezado a seguir a cuentas no que muestren la realidad sino pues por ejemplo seguir cuentas en insta que bueno os las voy a dejar también estas son muy pocas y me encanta este tema entonces seguramente que dentro de esta noche me ponga y saque otras 8 cuentas más porque cada vez que me pongo saco 800 y seguro que tengo más que sigo que no os las voy a decir pero bueno os las voy a poner por aquí para que las veáis creo que os voy a decir como 3 o 4 no sé vale una es del cuerpo que somos me gusta mucho y no sé bueno yo ahora os las voy a poner y si os gustan a mí me hacen sentir muy bien y me ayuda a verlas y ver una realidad en plan no te digo que no sé que todo todo es tan manipulable todo lo puedes cambiar tanto depende del ángulo la forma no te digo que llegues a usar photoshop pero si yo ahora me pongo aquí de frente y saco tripa o meto tripa es que todo cambia y pues eso como que no sé me ayuda lo siento si para ver esas cosas me hacen sentir mejor pero lo hacen y si a vosotras también os recomiendo que la sigáis vale os recomiendo también una chica que se llama Isabella Davis otra cuenta esta me la compartió una de mis mejores amigas que seguro que está viendo esto así que nada decirle que es súper fuerte la admiro mucho y la quiero mucho y la echo mucho de menos y es una cuenta que se llama 72 kilos de hecho el otro día me mandó una publicación de ahí y la subí a mi historia sigo más cuentas de este estilo a ver si encuentro vale una chica que me parece súper guay se llama Clau Fernández M me gusta mucho también y es lo que dice es que ella también está aprendiendo a hacer las paces lo estoy leyendo está aprendiendo a hacer las paces con su cuerpo y con la comida y yo por ejemplo ya os diré más otros días si queréis un día yo ahora mismo también estoy aprendiendo a hacer las paces conmigo misma y a saber aceptar lo que me ha pasado en otros momentos y decir vale esto me ayuda a salir adelante no es una cosa de la que me tengo que arrepentir si no esto me ha hecho darme cuenta hay tantas cosas que ahora mismo quiero en mi vida que en ese momento no tenía que digo jolín sabes no sé son cosas pequeños detalles tengo muchas amigas sobre todo bueno no sé yo lo veo en chicas veo como les afecta todo esto y como nos afecta tanto como es el cuerpo de los demás como nos comparamos como intentamos ser mejores o competimos entre nosotras cuando jolín tú no tienes que competir con nadie tú eres tú y esa persona esa persona y tú tienes tu cuerpo tú tienes tu cara y es que no lo vas a poder cambiar puedes hacer cosas para mejorarlo o cosas para para tal pero tú no puedes cambiar no puedes ser otra persona no puedes ser una persona que no eres y es muy importante que no confundáis la persona que reflejáis en las redes sociales con la que sois en realidad lo que vosotros queréis enseñar a la gente no es lo mismo que lo que sois y creo que es algo que a veces tendemos a confundir la persona que reproducimos en redes sociales con la que somos realmente no sé son cosas que yo pienso y por eso bueno solo quiero que sepáis que yo intento mostrar la mayor realidad que existe intento ser yo al 100% y que bueno después de saber esto seguro que los habéis estado mejor pero que le doy mucha importancia a lo que subo a las redes en el sentido de que me preocupa mucho mostrar lo que es de verdad quiero mostraros esta experiencia mi vida mi persona mi cuerpo todo como es en realidad no quiero que veáis algo que no es si algún día veis algo que decís nieves te estás pasando por favor decídmelo porque de verdad que quiero que sepáis la realidad y todo y para eso para eso hago este vídeo que espero que os haya gustado que hablaría de esto 800 años más me he emocionado y porque no me he metido en temas a fondo pero suelo hablar de esto me he emocionado no sé si alguna vez subí este vídeo espero que os haya gustado un montón si os ha gustado este vídeo pues porfa decídmelo porque haré más cosas así que espero que os haya gustado un montón que no os olvidéis de suscribiros al canal si queréis que me abra un podcast estoy hablando como muy alto en plan porque no sé si lo haría pero si queréis que me abra un podcast que no sé si lo haría decídmelo que me podéis seguir también por insta que por ahí es por donde más realidad intento reflejaros bueno también por los blogs por aquí y todo que espero que os haya gustado mucho que me aceptéis así como soy diferente en cada momento de mi vida y en cada momento una persona a veces estoy mejor a veces estoy peor a veces soy más yo a veces soy menos yo a veces como más a veces como menos y no pasa nada y y eso que espero que os haya gustado un montón y que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.